¡Hola a todos! Bienvenidos a I-25. Bienvenidos a Inglés 25. ¿Cómo están? Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Patti. Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien, muchísimas gracias. Charlie, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Muy bien, y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con toda la actitud. Vamos a empezar con la clase 22. Vamos a empezar con la clase 22. Y voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes. Bien, la clase de hoy es la clase 22. Y vamos a empezar con la primera parte de la gramma. Gramma 1. Can and can't. ¿Ustedes alguna vez ya han estado familiarizados con el verbo modal can o can't? ¿Luz? Yo la sé como puedo. Ok. Ok, muy bien. ¿Y Charlie? Sí, tengo entendido que es poder. Exactamente. Ok, es un verbo modal que nos hace ver o que podemos mostrar cuando tenemos la habilidad o la inhabilidad para algo. Ok, como viene aquí. En este caso, como la mayoría de los verbos modales, no tiene una... En el caso de la tercera persona, que es he, she, ate, no tiene... No le tienes que agregar una S. Ok, it's not necessary to add an S to the third person. So, in this case, every time that we use a personal pronoun, we are going to use can for positive and can't for negative. So, I, you, he, can, or she can't, we can, or they can't. Ok, and then the rest of the sentence, the verb and the complement. So, it says, can and can't shows ability, inability, request, permission, possibility, and inappropriate behavior. Ok, let's continue. Luz, can you please read the first information of the modal can? Yes. We use the modal can when you ask someone to do something. Use can to talk about possibility. It can't, can, always be used with another verb. You can, you know how to do something. You know something is possible for you. Ok, thank you very much. Charlie, can you please read the examples? Yes, examples. I can write a book in six months and two weeks. You can write a book in six months and two weeks. He, she can write a book in six months and two weeks. We can write a book in six months and two weeks. You can write a book in six months and two weeks. They can write a book in six months and two weeks. Thank you very much. Ok, entonces, como pueden ver, en todos los pronombres se usa can, no can's, ni nada que pudiera marcar la tercera persona. Entonces, en todos se escribe igual. Can, I can write a book in six months. O sea, puedo yo escribir un libro en seis meses y dos semanas. Ok, entonces, también usamos can cuando le queremos pedir a alguien que haga algo. Ok, que en este caso sería como una pregunta que lo vamos a ver más adelantito. Ok, también lo hacemos para una, cuando hablamos de una posibilidad. Ok, y normalmente, o bueno, siempre que hagamos un enunciado positivo con Ken, siempre tiene que ir con un verbo. Ok, I can jump, I can swim, I can go, I can dance. Siempre tiene que ir acompañado de un verbo. Ok, si decimos I can all night, no estamos diciendo nada. O sea, yo puedo toda la noche. Puedes qué? Dormir, puedes ver televisión, etcétera, etcétera. Ok, entonces, siempre tenemos que poner después del modo Ken, el verbo. Ok, vamos a hacer una pequeña actividad para ver que quede bien aprendido el uso de Ken y Can't. Ok, so, what you are going to do is to write the modal verb Ken and the right verb, ok, and the correct verb to the sentence. Ok, so, in this case we have come, find, hear, have, speak, eat, play, and sing. Ok, so, you are going to use your tools for Zoom and you are going to write the correct word for each sentence. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tienen ahí los verbos que les acabo de mencionar. Van a usar las herramientas de Zoom y van a escribir el verbo modal Ken o Can't y el verbo acorde al enunciado. Ok, entonces, I'm going to start with you, Luz, and then Charlie. Ok, I guess, I'm sorry, I can't come to your party. My parents didn't allow me to. Exactly, very good. I'm sorry, I can't come. Ok, no puedo ir a tu fiesta, mis padres no me lo permitieran. Number two, Charlie. You can play the piano perfectly, you are so talented. Very good, excellent, you can play the piano perfectly. Muy bien. Number three, Luz, she, you, she is using her headphones. Creo que es ese, porque estaba buscando listen, pero no lo encontré. Pero está perfecto, ok, no puede escucharte también, ok, o no puede oírte. So, she, can, can you please read the whole sentence? Yes, she can't hear you, she is using her headphones. Perfect. Number four, Charlie. That baby is amazing, he... That baby is amazing, he can speak fluently and he's so little. That's right, very good. He's so little and he can speak very fluently. Number five, Luz, please stop, you can't sing. Ok, read it please. Please stop, you can't sing, so stop trying or my ears will explode. That's right, ok, so that person definitely cannot sing. Number six, Charlie. Ok, so, can you please read it? I love this hotel because you can have an amazing view of the lake. Very good, excellent, you can have an amazing view of the lake. Seven, Luz. Mark can eat whatever he wants and he never gets fat. Yes, 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 that's exactly correct. Mark can eat whatever he wants and he never gets fat. Ok, and I'm so jealous because of that. Ok, number eight, Charlie. The last one. Please tell Susan she can find me in the coffee shop. Wow, perfect, you did it just great, very good. Ok, so, can you please erase your answers to continue with the information? Thank you. Ok, so, grammar rule. For affirmative form, we have a structure, which is the subject or the personal pronoun, the modal verb, can, the verb, and then the complement, ok, she can go very fast, ok, so, Luz, can you please think in another sentence using can in positive? He can cook really good. Ok, perfect, tell me another, Charlie. He can drive very well. Can you please change the pronoun and maybe use a name? Ok, um, Iker can't drive very well. Ok, very good. Iker can drive very well. Ok, um, we have another example. I can run very fast, yo puedo correr muy rápido. You can sit in the garden, te puedes sentar en el jardín. We can come to you, podemos ir hacia ti. They can jump to the other side. Ok, ellos pueden brincar al otro lado. For negative, for negative we have the structure which is almost the same, ok. Ok, para la estructura en negativo es casi lo mismo. Ok, usamos el pronombre o el sujeto, el verbo modal, pero en forma negativa, que es cannot or can't, que es su forma corta, como lo vemos aquí. Ok, entonces, usamos el cannot or can't plus verb plus the complement. Ok, so, I can't swim in the sea. You can't or cannot speak French and English. We can't play the guitar. They can't jump from the window. Ok, es importante que sepan que cuando usamos can't or cannot es exactamente lo mismo. Ok, no, no cambia en nada el significado, simplemente existe como su forma normal o la forma larga y la forma corta contraída. Ok, Luz, another example, please, en negativo, and try to use this time also a name, not a personal pronoun. Ok, Laura can't play the piano. Ok, so, Laura can't play the piano. And you choose a very beautiful name, ok, because that's my first name. Ok, so, Charlie, another, please. Sí, Angélica can't sing well. Ok, Angélica can't sing well. Ok, so, let me think in another. I will say, Peter can't drive very fast. Ok, well, Charlie, can you please read the did you know square? Well, actually, it's a rectangle. So, can you please read the did you know rectangle? Yes, did you know? The yes, no, negative questions are asked in two ways. Can you come home today? Can't you come home today? Can he read faster than her? Can't he read faster than her? Ok, entonces dice, ¿sabías que para las preguntas puedes utilizar tanto la forma positiva como negativa para hacer una pregunta? Ok, y dice, la primera dice, can you come home today? Ok, y la otra dice, can't you come home today? Que sería, ¿puedes venir a casa hoy? Y la segunda opción sería, ¿no podías venir a casa hoy? Realmente, si nos damos cuenta, es lo mismo, ¿no? Simplemente cambiamos como el énfasis y la forma de preguntarlo. ¿Puedes leer más rápido que ella? Sería, ¿él puede leer más rápido que ella? ¿No podía él leer más rápido que ella? A mí me suena un poco como algo que ya tenías como cierto conocimiento y no lo recuerdas perfectamente y necesitas tener como ese reinforcement, ese recuerdo y que alguien te pueda ayudar a decir, ¿qué no leía él más rápido que ella? Ah, sí, pero es que, bueno, en esta vez estaba como muy distraído, tenía sueño, ¿no? Es como decir, yo tengo como cierta memoria o como cierto recuerdo de que él podía hacer esto mejor que ella, ¿ok? ¿Tienes preguntas hasta ahora sobre el uso de can, can en positivo y negativo? No. No preguntas, muy bien. Ahora, para el interrogativo, ¿ok? En este caso sí cambia un poquito la forma de hacer una pregunta con el verbo modal, ¿por qué? Porque empezamos con el verbo modal para hacer la pregunta, ¿ok? Entonces dice, ¿can you speak Portuguese? En este caso no empezamos con el sujeto, empezamos con can, después sigue el sujeto o el personal pronoun, después el verbo y ahora sí el resto del complemento. ¿Can you speak Portuguese? ¿Can he jump from the bridge? ¿Can we pass the exam? ¿Can they make delicious cakes? Luz, do me a favor. ¿Can you please formulate a question for Charlie using can? And then he's going to answer using no, I can't or yes, I can. Charlie, can you eat ice cream? Yes, I can. Very good. I love it, right? Yes. Okay, Charlie, now can you please formulate a question for Luz and then she's going to answer yes or no. Okay, Luz, can you ride a bike? Yes, I can. Very good. Okay, excellent. We are going to continue with an activity. And as you can see, all of these sentences use the modal verb can, but they are all unscrambled. So what you have to do is unscrramble that and put it in the correct order. So number one, it says, you can this please explain math problem. Um, Luz, can you please start with the first one? Um, if you want to, if you wanted to be sure, you can tell me the sentence and then you can write it. Okay. Can you explain this math problem? Please? Um, but actually, if you can see it, math problem is what it has the interrogative, uh, question. So in this case, um, you can put it, please, after, um, after the subject or personal pronoun or also at the end of the sentence. But in this case, it's going to be after you. So. Um, can you. Um, can you, can you, uh, please, explain this math problem? Perfect. Very good. Um, so can you please explain this math problem? Okay, so have you already put, uh, enter? No. Very good. Charlie, uh, Charlie, help me with number two, please. It says, can help I, you, with, if you want, essay, your. Okay. Um, I can help you with your essay if you want. Very good. Excellent. Just, um, just one thing, a suggestion. It's important that every time that we use the personal pronoun I, every time is going to be in capital. Okay. It doesn't matter if it's in the middle of a reading or if in the middle of a text, you have to use I with capital. Okay, in capital. Okay. Very good. Uh, Luz, number three. Tell what can't me to do you. You can, can't tell me what to do. Very good. Excellent. So write it down, please. You can't tell me what to do. Very good. Uh, Charlie, number four. You, you open the can't window, please. Yes. Um, can you open the window, please? Perfect. Can you open the window, please? Very good. Okay, okay, so, uh, Luz, number five. Anne, go out, can't, you, with, at a, she is, restaurant. Eh, como si fueran dos oraciones, ¿cierto? Uh, yes, that's right. Okay. Anne, can't, go out, with you. Um, she is at a restaurant. Perfect. You did a great. So, look at, no, I have a, come, put it, go. A coma, right? Actually, the idea is to see if you, um, if you could be able to, to see, or if you could be able to understand if you can, uh, write a coma in the sentence, but actually it's, it's, it's great that you, that you notice it. So, Anne, can't, go out, with you, coma, she is at a restaurant. Perfect. And finally, number six, Charlie. Can Mark, with, go, you, if he, on time, finishes? You can go with Mark, if he finishes on time. Perfect. You can go with Mark, if he finishes on time. Okay, and don't forget that Mark is a name, so the M has to be in capital, okay? Oh, yeah, sorry. Don't worry. Uh, perfect. Okay, so, erase your information, please. Thank you. Okay, continue. Let's go to, in use part three. Can, um, well, can to express, um, Luz, can you please read all the ability information? Um, yes. Well, actually, all the ability is examples. Okay. Uh, Scott can speak Japanese. Uh, Jasmine can play table tennis. Lizzie and Bob can eat with chopsticks. Uh, Brooke can ride a horse. Jake can cook french fries. Casey and Brad can ski. Perfect. Thank you. Okay, muy bien. Entonces, todos esos ejemplos son habilidad, okay? La habilidad que tenemos para hacer algo, okay? Yo, eh, Scott puede hablar japonés, okay? Es una habilidad que tiene que no todas las personas tienen, okay? Ahora, Charlie, can you please read the information of, well, the examples of inability? Yes. Inability. Ellie can't lift 120 kilos. Miley can't ride a bike. Ashton can't type very fast. Arnold cannot drive a car. Belinda cannot run fast. Okay, perfect. Okay, so, here we have the inability. Y aquí tenemos la inhabilidad o la, o, o algo que alguien no puede hacer, okay? So, Ellie can't lift 120 kilos. Bueno, creo que la mayoría de nosotros no podemos levantar 120 kilos, ¿no? A duras penas creo que levanto 20 y es mucho. Bueno, entonces, bueno, ahí pueden ver los ejemplos que está la forma contraída, que es can't, la forma, y la forma larga, que es cannot. Y todo, las dos formas significan lo mismo. For request, can you tell me the way to the park? Can you come here, please? Can you help me? Okay, es cuando estamos pidiéndole a alguien que haga algo, okay? ¿Puedes decirme la forma de llegar al parque? ¿Puedes venir aquí, por favor? O sea, es cuando estamos pidiéndole algo a alguien. Obviamente siempre como de manera respetuosa. Luz, for permissions. Can I use your cell phone a moment? Can I go out from here? Can I smoke a cigarette here? Can I take a day off? Okay, entonces, si ven, hay una diferencia entre, aunque request and permission son preguntas, hay diferencia. En la primera, es como si tú le estuvieras pidiendo a alguien un favor, o que te, o que te ayude en algo. Y en permission, tú estás pidiendo permiso para poder hacer algo. O sea, can I use your cell phone a moment? Puedo utilizar tu teléfono. Can I go out from here? Can I smoke a cigarette here? O sea, estás pidiendo permiso para poder fumarte un cigarro, okay? For possibility, Charlie. Posibility, the florist can deliver the bucket later. My brother can visit me this month. Very good, okay? También se usa para una posibilidad de que algo suceda, okay? La florista puede entregar el ramo más tarde. My brother can visit me this month. Okay, mi hermano podría, bueno, puede visitarme este mes. For inappropriate behavior. No puedes fumar en el hospital. Está prohibido. Es ilegal. No puedes pedir ahorita información. La gente está muy ocupada. No pueden ahorita ponerte atención, okay? Do you have any questions for the use of Ken? No. No. Perfect. Okay, did you know? Ken is not normally used to describe the future possibility in the positive form, okay? It can rain tomorrow and the day after tomorrow, okay? Normalmente Ken no se utiliza para una posibilidad en el futuro, pero sí es aceptable, okay? Sí puede utilizarse como, okay, viendo cómo están las cosas, que hoy está como muy nublado, entonces puede llover mañana y a lo mejor el día siguiente, okay? Estás como diciendo algo que es una posibilidad a futuro. Let's go to the last slide. Who and which a subject, an object? Who can you see is the object? And who can see is the subject? Ahora, Luz, ¿entiendes o me podrías decir más o menos si entiendes la diferencia entre Ken usado en el objeto y el Ken usado en el sujeto, como están en los dos ejemplos, como está aquí y aquí? Digamos que aquí en objeto, la pregunta, o sea, soy yo o pues es el tú, es yo quien hace, a quien le están preguntando, o sea, quien puede. Okay. Y en el sujeto, es como preguntarle a todo el mundo que está por ahí, o sea, ¿quién puede ver? That's right, that's just perfect, very good. Okay, entonces, cuando estamos, en la primera forma sí es como que lo hacemos una de forma como más específica a una persona en específico, ¿no? Who can you see? ¿A quién puedes ver? Tu, este, Patricia o tu Charlie. Entonces dices, ah, okay, I can see Catherine. Yo puedo ver a Catherine. Pero es como exactamente en la segunda parte es como dices. Le preguntas a un grupo de personas, who can see? Okay, digamos que estamos en el cine, ¿no? Y entonces hay muchísima gente y dice, bueno, okay, hay mucha gente parada y who can see? Okay, so Arthur can see porque está sentado hasta adelante y entonces no lo tapa el resto de las personas, ¿no? Entonces, esa es precisamente la diferencia. Está la respuesta larga, como está aquí que dice, I can see Catherine, que es la forma larga, o who can you see? Ah, Catherine. Who can see? Arthur can see or Arthur can. Or just Arthur. Which sweater can Mark wear? It's the object y dice, ¿cuál es el suéter que Mark puede utilizar? Mark can wear the white sweater. That is the long answer. And the short answer is the white sweater or the one, or that one. Which football players can come? ¿Qué jugadores de fútbol pueden venir? British football players can come. Los futbolistas británicos pueden venir. British football players can, which is the short form, or British football players, and that's it. Contractions. Cannot and can't are the same, ¿ok? Es lo mismo que les comentaba hace ratito, que no cambia el significado por ser la forma corta de cannot o la forma larga cannot, ¿ok? Es exactamente lo mismo. I cannot dance well, no puedo bailar bien, I can't dance well, no puedo bailar bien, exactamente lo mismo. Can't is much more common in spoken English, ¿ok? So, in United States, it's more common to say can't than in England, for example, ¿ok? In England, most of the people said, cannot, ¿ok? I cannot go to the party, etc. ¿Ok? So, do you have any questions so far? No. Perfect, ¿ok? Let me tell you that you were great students, and you did it just great, and that will be it for today. So, don't forget to study your words for the next class, and see you later. Bye. Thank you, bye. 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 Bye.